Hola, muy buenas, aquí Wyn Waka, estamos en otro capítulo de El Hobbit, seguimos la aventura, ya habían partido hacia Erebor algunos de los enanos, pero algunos se habían quedado con Kili, estamos en búsqueda de Acelas, que le había cogido este marrano, este cerdo, y aquí estamos con Philly y Bifur, y tenemos que conseguir arrebatársela, vamos a destruir todo lo que veamos, que sí sabemos que no va a quedar nada por hacer, vamos a liberar este cagrejo, uno de cuatro, es un cagrejo creo, ¿verdad? Sí. Vamos a los corrales, una maneta, una manivela de estas, hay dos jaulas a cada lado, vale, cojo una piedra de estas, o lo que sea, la lanzo contra una, vale, me falta tirar la otra, pues las poleas trabajen, y ahora sí, abran la, el portón, por la cabra, esto no se rompe, kilogran de 5, 25, es decir, que es decir, Estas últimas Ay, se tiene que colocar algo Eso verde No sé el que es, una escalera o alguna cosa Vamos a esta A ver, no, la pieza no está A ver, hay que escarbar aquí Ahí aparece Ahí está Vamos a liberar Ahí está la oveja Ya se nos falta el cerdo El cerdo está ahí dentro Vamos a ver si lo conseguimos Esto afuera también, me sobra Y aquí, a ver Una barcaza esta Tres de cinco Aquí está Una escalera, lo que había dicho Venga, Philly Ahora tú, Bifur Bofur A ver, siempre el mismo Acá para arriba He visto la pieza Pero quiero Mirad a ver si hay algo aquí para romper Pues si esto no Vamos a girar ya La rueda Ahí está el cerdo Con acelas Mira, dame acelas, hombre Marrano Hay que pelear con él Tío Ahora se me va a quitar un D ahora Ahí vienen los orcos Vamos 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 a ver Si podemos curar a Kili Salta la hija de Lardo Y ahora en teoría Tendrían que aparecer Saben que Zorin le ha escapado Y aquí llega Legolas Y Auriel A Auriel ya se va a por Kili Directamente La solca o se va La está curando Tauriel Ya la ha curado Eso sí que es velocidad Ahí sale Kili como nuevo Tauriel Vamos Emprenderemos La persecución De Legolas y Tauriel Que los orcos No consiguen escapar Ahí Volvo Nos amenaza Venga Estamos llevando a Legolas Ahora mismo Oja élfica Tenemos que eliminar Ahora de tan solo A tres Esos orcos Dos Uno Resuelto el tema ¿Cuál es el objetivo ahora? Volgo Ah, vienes tú Realmente ahí estamos Enfrentamiento Enfrentamiento Estamos en el golpe Volgo Escapa Tenemos que actuar No, Legolas Ahora Salta Venga Otra cuerda No Venga va Venga va Ahora Había algo de delante A la barandilla Ahora sí Vamos Vamos Mantén el equilibrio Venga a la tercera A la tercera Poco a poco Eso es Vamos Disparar Lechazo Y ahora se ha abierto Saltamos Mástil a mástil Otros tres Solo queda uno ¿Qué pasa con este? Que no quiere morir Muere Muere Ahora Ahí viene Volgo Que nos pedirá esta vez Ah Viene a luchar ya directamente Ahí está Solo queda un toque Pero volverá a huir Ahí marcha De la barca Va hacia el muelle Vamos a tocar a nosotros ¿Y qué tenemos que hacer? Es para la diana esa Vamos a salvar Espera la diana Es para el tiranchina Eso Me ha abierto el camino Volgo ahora Hacia la barca esta Hacia aquí ¿Aquí qué? A ver ¿Aquí qué hacemos? Tauriel ¿No? Ah, las velas Tauriel Te toca abrir la otra vela Eso es Hacia el aire Hacia el aire Zarpamos Hacia el muelle Aquí encuentro enemigos más Y ya Acabaremos con Volgo Ahí viene, ahí viene Venga Tauriel Acabas tú con él Vamos a los honores Y listo Ahí está Ríndete No Se ríe Así Contraataque Ahora sí Ahora sí Ya lo tenemos Pescable de la cara Enclazo a Legolas Y huye Venga Legolas Legolas va tras él Y uno por encima Ahí con un barril Ahí en el agua Mientras Bardo Llega a su casa Y encuentra el percal De cómo lo han dejado El tema Un pionero de orcos Padre Fuego de dragón Y ruina El dragón Nos va a matar No se pone Mato antes Una flecha negra ¿Por qué no me lo habías dicho? No te hacía falta Saberlo Una flecha de gallo Ahí está Bardo Protégela Que nadie la encuentre Es la última que queda Bueno si os está gustando La serie Ya sabéis Suscribiros al canal Darle a like Comentar Y demás Lo vamos a dejar aquí En este fragmento Ahora cuando toman Prisionero a Bardo Y os espero en el próximo No os perdáis Cómo avanzar la historia En el ego The Hobbit